Hola que tal a todos y a todas, espero que estén en excelentes condiciones y sigan así. Hoy se les trae algo especial, algo magnífico y es que el día de hoy sábado 15 de agosto, mi gran amigo y compañero de la vida ha logrado un gran objetivo en el juego, Brawl Star. Al ver ha conseguido llegar a 7000 trofeos en el juego. Ja 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 ja. Gran motivo para subir video xd así que les traigo las últimas partidas que jugamos para llegar a los 7000 trofeos, sin nada más que decir empezamos. Como pueden ver, tengo suficientes trofeos y he desbloqueado a 8 bits pero no lo he abierto. No pregunten por qué. Dije que iba a arreglar el audio pero no lo hice porque el video se tuvo que hacer antes de tiempo. Armando cuidado, ven rompamos estas armando no te dejes matar al mando. A bien las rompo yo. Azaroso armando ayúdame. Armando corre que te cubro corre. Corre guacho corre que tu puedes. Cuidado que esa zona parece peligrosa, corre vamos. Espera que yo aparezca que le voy a party. Mejor no xd. No, ayuda que me matan a a a a a a a a a. Perdimos puntos. No creo que llegues a 7000 de esta manera así que vamos a cambiar de personajes para ver si mejoramos. Brian del futuro, que está editando. Ponme una canción buenarda. Todo comienza cuando no hay nada que hacer. Cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener. Ok esa no, es demasiada épica. Esta partida se ve prometedora, más que nada porque dejamos un vainita xd. Más encima, se quedó ahí, ja 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 xd. Solo para que me devolviera a buscarlo. Me callo para que goce como perdemos 5 puntos con la tontería. ¡No, no! Me das, me lo que falle. Lo que no, es posible, me da laión. Deep in the dark, I don't need the light. There's a ghost inside me. It all belongs to the other side. We live, we love, we light. Me cagó en todo, no nos dieron oportunidad. En este punto me estaba desesperando, y estaba pensando en estrategia XD. Adelanto el video porque, nos la pasamos aquí. Toma truco, truco, traca, traca, ping, 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 armando no te dejes matar al mando. Y mi bitch can't be everyone's favorite girl. So take the game and fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. And I'm on my way. The black moon is on the rise. The fire burning in my eyes. No, nobody but me can keep me safe. And I'm on my way. Amigo. No siento mucho, pero me voy. ¿Quieres ser amigo? Porque si soy amigo Armando aparece ya. No me doy cuenta que nada soy. Y me cansé de luchar y de guerra al en vano. De estar en la línea de fuego y de meter las manos. Acepto mis errores, también soy humano. Y tú no ves que lo hago porque te amo. Pero ya. No tengo más nada que hacer la guerra. Me voy y llego la hora de partir. De mi propio camino, seguiré lejos de ti. Estamos a 7 puntos más de acabar. Ya casi. No, nobody but me can keep me safe. And I'm on my way. The black moon is on the rise. The fire burning in my eyes. No, nobody but me can keep me safe. And I'm on my way. The black moon is on the rise. 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 No, 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 no No, 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 no You think you can just take it back But shit just don't work like that You're the drug that I'm addicted to And I want you so bad Guess I'm stuck with you And that's that Cause when it all falls down Then whatever When it doesn't work out For the better If it just ain't right And it's time to say goodbye When it all falls down When it all falls down I'll be fine I'll be fine You're the drug that I'm addicted to And I want you so bad Welcome to San Andreas I'm CJ from Grove Street Landed the heinous gangbangers in cold heat And Los Santos neighbors get no sleep Beefing with anybody competing Even police Oh